gracias, estamos de vuelta le recuerdo, estamos platicando con el maestro Jorge Lara usted lo conoce, un especialista en asuntos de seguridad maestro Lara, hay un gran debate, a propósito ya comentó usted el tema, la Guardia Nacional reprime a unos manifestantes allá en Chihuahua manifestantes que exigían la apertura de la, pues el servicio de agua y demás, y bueno pues le disparan incluso por la espalda a una mujer y la Guardia Nacional empieza a hacer agua por muchos lados ya mucha gente había planteado que es un fracaso ¿qué está pasando ahí? Bueno, como se dijo este gobierno arranca su tarea después de un periodo de transición sin una estrategia respecto al problema de la inseguridad muchos dicen es la estrategia equivocada yo sostengo que no hay estrategia entonces a partir de ahí pues todo todo ha sido llenar la agenda con ocurrencias por un lado sabemos todos y aquí hay un gran consenso esto sí lo quiero decir así hay un gran consenso porque en materia de seguridad la prioridad número uno es la gran reforma policial es decir la consolidación de estructuras policíacas a nivel federal estatal y municipal que nos den confianza a los ciudadanos que nos dé la seguridad y la tranquilidad de que van a realizar su trabajo elementos bien pagados con carrera de policiaca con seguridad social para sus familias con tareas y atribuciones muy claras con equipamiento con tecnología bueno Ricardo nada de esto se está dando la gran solución fue hacer un trasvase una especie de transfusión en una institución que nadie ha logrado terminar de entender ni siquiera el mismo gobierno que es la Guardia Nacional que la están digamos eh 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 habilitando con elementos de el ejército y de la marina que no fueron reclutados para tareas de policía es como si nosotros en nuestra casa tenemos por ejemplo la necesidad de un servicio de plomería ¿verdad? y llamamos al zapatero bueno pues es lo mismo no tienen ni la capacitación no tienen ni el perfil no tienen el entrenamiento no tienen la certificación que exige la ley y la constitución entonces el resultado es evidente un fracaso tan ha sido un fracaso que el propio gobierno en este acuerdo de militarización que ya comentamos optó por lo más sencillo a ver lo más sencillo es llenar o soltar al ejército y a la marina pues pues no porque eso simple y sencillamente significa exacerbar en algunos puntos la tensión y la violencia como ya lo vimos que pasó en Chihuahua en donde no ha habido una actuación transparente aquí es donde se pone de realce la importancia de mandos y de corporaciones civiles y deben de tener una interlocución horizontal con los ciudadanos cosa que no hubo por supuesto en Chihuahua en Chihuahua se dio una orden un comando militarista y pues ahí están las muy desafortunadas consecuencias ahora ¿qué significa que sigue la violencia las muertes violentas están en números históricos y estamos ya al arranque prácticamente ya arrancó el proceso electoral del 2021 ¿esto le va a afectar al gobierno? ¿cómo va a ser recibido por la sociedad? ¿se va a castigar? ¿se va a traducir en votos? ¿cómo analizar esta violencia que sigue creciendo y que parece que no hay como ya dijimos estrategia para contenerla? La violencia sigue creciendo viene un esquema de agravamiento por la crisis derivada de la ineficaz acción económica del gobierno antes de la pandemia y ahora con la pandemia se están retirando los inversionistas se están cerrando fuentes de empleo ante la indiferencia del gobierno y bueno pues esto va a generar en el mediano y largo plazo esquemas criminógenos desde luego se criticaba al gobierno de Calderón se criticaba al gobierno de Peña pero este gobierno ha sido aún más ineficaz en esta materia seguramente habrá espacio para el señalamiento en el contexto de la campaña lo que sí se requiere son propuestas urgentes y eficaces que pasen por esto que comentamos de la gran reforma policial que al gobierno federal de plano no le interesa ¿y dónde están los partidos? no los vemos los ciudadanos maestro Lara no hay una campaña de los distintos partidos de oposición señalando las deficiencias de este gobierno con claridad bueno hay que ver los partidos por ejemplo en el congreso pues son partidos que tienen una postura de minoría y bueno ahí de alguna manera vemos que algunas posturas se hacen se realizan pero tienes razón la función de los partidos tiene que ser mucho más vigorosa contundente con mayores decibeles y con mayor eficacia hoy como nunca la sociedad está exigiendo que los partidos de oposición se puedan pronunciar y puedan ser este contrapeso saludable no se trata de generar desgobierno todo lo contrario se trata de acudir a los mecanismos probados de la democracia para que haya pesos y contrapesos y pues si se requiere que los partidos ya terminen de salir de sus procesos internos de organización y que ya también empiecen a perfilar a sus liderazgos porque también hay que entenderlo esto también pasa por los liderazgos que tú sabes que es una cuestión que se tiene que ir procesando y se tiene que ir tramitando también al interior de los partidos por último maestro una opinión respecto a pues esta decisión del INE de cancelar o mejor dicho no no aprobar al partido político de los Calderón México Libre ¿qué opina? Bueno pues tiene varias lecturas desde luego que habrá que estar muy atentos a la resolución del tribunal sabemos que en muchos temas el tribunal electoral ha ido a contracorriente de las resoluciones del Instituto Nacional Electoral me parece que hay alguna cuestión técnica que no termina de aclararse porque se dice que no había certidumbre en la identidad de algunos donantes este argumento me parece que es poco sólido en tanto que se utilizan instrumentos que son muy comunes todas las personas ya están utilizando tarjetas y medios electrónicos de pago en las tiendas de conveniencia en el súper incluso en la tiendita Ricardo ya usamos este tipo de instrumentos de pago y nadie pone en duda la identidad de quien está realizando el pago porque esto pasa por controles en los en los bancos esto ya digamos esta es una cuestión superada evidentemente entonces me parece que habrá que advertir los argumentos jurídicos que sean sólidos de parte del INE para que se sustente la resolución en el tribunal que puede ser o que se le otorgue el registro que se revoque y que se vuelva a tomar la determinación o que se confirme esta circunstancia en cualquier caso Ricardo yo lo he dicho incluso en mis redes sociales creo que es muy importante que tanto los liderazgos que salieron del PAN como los compañeros o excompañeros que salieron del PAN para seguir el liderazgo de Felipe Calderón y Margarita Zavala pues puedan también encontrar vías de expresión y vías de trabajo político eventualmente en las filas de acción nacional ante lo que tú señalaste es un momento que es la necesidad de vigorizar a los partidos políticos de oposición muy bien se los terminó el tiempo maestro gracias muchas gracias a ti por la entrevista